Emanuel Alejandro Palomares Matos 28 años recién cumplidos Venezolano, actor Escucho reggaetón, salsa, hip hop también Estoy muy contento, muy agradecido con Dios Principalmente con México por el apoyo que me ha dado desde que llegué Un público que me ha llenado muchísimo amor Estoy cumpliendo mis sueños después de tanto trabajo Y de tantos años de esfuerzo Y ahora se presenta esta oportunidad de Mira Quien Baila Que me encanta, que como buen venezolano voy a sacar ese sabor que creo que tengo Y donde mi reto sin duda va a ser la técnica Porque si bien es cierto, me gusta bailar Aquí se maneja técnica, una coreografía específica, géneros Y pues vamos a ver cómo nos va Pero estoy con toda la actitud Aquí es donde voy a aprovechar el actor que soy Y el intérprete que quiero jugar de repente con coreografías Y es acoplar un todo, es la coreografía La historia que se cuenta en esa coreografía Y el vestuario que vaya adecuado a Entonces es estar preparado para lo que venga Aquí el objetivo es ganar para ayudar a esta fundación Y si no llegas a suceder Pues pasarla bien en cada programa Entonces vamos a ver qué nos separa el destino Y lo que usted, el público en su casa, decida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!